El juzgado de atención permanente de la provincia de Hermanas Mirabal dito este miércoles tres meses de prisión preventiva a Cristian Taveras Reynoso acusado de degollar con un arma blanca a la joven Evelyn Díaz Peña en un hecho ocurrido en la madrugada del pasado domingo en el municipio de Villa Tapia. En la medida de coerción sucedió ya el nombrado Cristian Taveras Reynoso se le impuso medidas de coerción, en este caso la prisión preventiva por un espacio de tres meses hasta que nosotros concluyamos ya con lo que es la investigación. No, yo creo que con tres meses ya nosotros realmente podemos concluir la investigación hasta este momento. Creo que cualquier situación que se presente, sea nueva, se puede concluir ya en ese plazo correspondiente. Sí, sí, tenemos testigo, tenemos evidencia, realmente estamos ya, en la medida de coerción se presentaron aunque en la medida de coerción no se escucha testigo y solamente se hace mención y una presión es fáctica y la medida realmente que le corresponde. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco